Muchas gracias. ¿Cómo están los vecinos de la Pauquemos? ¿Cómo están las mujeres de la Pauquemos? ¿Están contentas? ¿Están contentas? ¿Quién va a ser la próxima jefa de gobierno de esta ciudad? ¿Quién va a ser nuestro próximo presidente de la República? ¿Quién? ¿Dónde está Naya? ¿Quién va a ser nuestro próximo presidente? ¿No tengas dudas? ¿Quién va a ser nuestro próximo presidente de la República? Bienvenidos. Nos da mucho gusto recibir el día de hoy aquí a quien va a ser nuestro próximo presidente de la República. A todos esos hombres y mujeres que estamos integrando esta coalición que hoy tienen muy enojados a muchos. Les quiero agradecer esta oportunidad de venir a saludarlas, a saludarlos. Y es muy importante este encuentro que tenemos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Me da gusto que estemos recibiendo el día de hoy a Ricardo Anaya porque le tenemos buenas noticias a Ricardo Anaya. Les quiero decir, les quiero decir a todos ustedes que este encuentro es muy importante porque necesitamos el apoyo, la ayuda de todas y de todos ustedes. Le queremos decir a Ricardo Anaya que vamos muy bien en la Ciudad de México, que las tendencias y las mediciones siguen siendo las mismas, la que les dije a todas y a todos ustedes que íbamos a vivir a lo largo de esta campaña. Las mediciones y las tendencias dicen que la candidatura de Alejandra Barrales se sigue sosteniendo a la alza día con día. La candidatura de la candidata de Morena sigue a la baja día con día. Ahí están las mediciones. Bueno, les quiero decir, como también se los comenté, que no solamente las mediciones son nuestro mejor indicador. Tenemos otro indicador que nos confirma que vamos muy bien. Los del otro proyecto están muy enojados. Los del otro proyecto ya hicieron lo que les dije que iban a hacer. ¿Se acuerdan que en la pre-campaña les dije que cuando los de Morena vieran que su candidata iba a la baja, iban a llamar al jefe de ese proyecto y que iban a tomarla de la mano y a llevarla a pasear por todas las delegaciones? Porque les preocupa. Y desde aquí les vuelvo a decir a los de Morena, les voy a ganar la jefatura de gobierno por todo que saquen a pasear a su candidata. Aunque les traguen a pasear cada lunes, les vamos a ganar. Aunque les traguen a pasear dos veces a la semana, les vamos a ganar. No tengan duda. ¿Y saben por qué les vamos a ganar? Está muy claro. Por dos razones que necesito que me ayuden a decirle a la gente de esta ciudad. ¡Viva el partido! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Viva el partido! ¿Saben por qué es muy importante? Que podamos hablar con la gente. Muchas gracias. Vamos a ganar por ese entusiasmo precisamente. Pero es muy importante que nos ayuden a decirle a la gente por qué es el proyecto del Frente, por qué es la candidatura de Alejandra Barrales la que le conviene a esta ciudad. Primer tema que necesito que nos ayuden a decirle a la gente a lo largo de esta campaña. La disputa, la disyuntiva, las opciones para la gente de esta capital solamente son dos. Que no se hagan bolas y que no pierdan el tiempo. Ustedes lo saben muy bien. En esta ciudad no hay nada de PRI ni nada que andar discutiendo. El PRI ya se va del país. Los vamos a sacar de los pinos. Y el lugar donde menos queremos al PRI es la Ciudad de México. Hace muchos años que le dijimos al PRI fuera de la Ciudad. Y se lo vamos a volver a repetir. Fuera de la Ciudad al PRI. Por eso es muy importante decirle a la gente que las opciones son estas dos las que va a tener la gente de la capital. Por un lado, los de Morena. Es muy importante que me ayuden a decirle a la gente quiénes son verdaderamente los que hoy están en Morena. Que son incongruentes. Que dicen una cosa y hacen exactamente lo contrario. Que lo que hacen es prometerle a la gente el regreso al pasado. Eso no le sirve al país y no le sirve a la ciudad. Siempre están hablando en contra de la corrupción. Y lo único que han podido limpiar de la corrupción es al PRD. Porque gracias a ellos todos los señalados con actos de corrupción están allá en sus filas. Esa es la única corrupción que han podido eliminar. Y es muy importante decirle a la gente que es mentira cuando dicen que saben hacer mejores gobiernos que los que hemos hecho desde el PRD ahora con el Frente en esta ciudad. Es mentira porque cuando los de Morena habla parece como si nunca hubieran gobernado. Les quiero recordar y necesito que me ayuden a recordarle a la gente que los de Morena ya mal gobernaron esta ciudad. Lo acaba de decir Raúl Flores. Han sido gobierno en seis delegaciones y en las seis delegaciones están absolutamente retrobados. No lo digo yo. Lo dice la gente que vive en esas delegaciones y han dado testimonio a los medios de comunicación. Y si no nos creen, pregúntenle a la gente de Tláhuac, de Tlalpan, de Azcapotzalco, de La Cuauhtémoc. Ustedes lo han vivido. ¿No es cierto que el peor gobierno que han tenido aquí en La Cuauhtémoc es de Morena? ¿Verdad que es cierto? Nos lo acaba de decir la gente que estamos visitando en todas nuestras colonias. A la gente le ha ido mal. Le ha ido peor con la llegada de los gobiernos de Morena. Por eso es muy importante hablar con la gente. Y también es muy importante decirle a la gente de esta ciudad que es cierto que esta próxima elección del primero de julio se va a tratar de decidir también entre dos mujeres. Pero no solamente se trata de un tema de mujeres. Se trata de lo que representamos cada una de estas mujeres. Y ahí necesito otra vez que se ayuda. Necesito que me ayuden a explicarle a la gente de esta ciudad que a esta ciudad no les sirve una mujer que tenga que pedir permiso para gobernar. Necesitamos a una mujer que tenga la experiencia, que tenga el tamaño y muy importante, que tenga las faldas bien puestas para tomar las decisiones que requiere esta ciudad y esta mujer se llama Alejandra Barrales. ¿Es por qué decirle a la gente de esta ciudad? ¿Me van a ayudar a decirle a la gente? ¿Me van a ayudar? Bueno, es muy importante y también es muy importante que me ayuden a decirle a la gente por qué Alejandra Barrales le conviene a esta ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Necesito que me ayuden a decirle a la gente de esta ciudad por qué queremos ganar la jefatura de gobierno. Necesito que le digan a la gente que queremos ganar la jefatura de gobierno porque queremos hacer de la Ciudad de México la jefa de todas las ciudades. Ese es nuestro objetivo. Y ustedes también saben qué se necesita para que esta ciudad sea la jefa de todas las ciudades. ¿Qué se imaginan que necesita esta ciudad? ¿Qué creen que necesita esta ciudad para ser la jefa? ¿No lo sé, lo qué? Seguridad. ¿No necesitamos seguridad? ¿Verdad que sí? Necesitamos recuperar la paz y la tranquilidad de las calles de esta ciudad. Necesitamos que la gente deje de vivir con miedo porque esta ciudad no puede resolver los temas de inseguridad mientras al país le esté yendo tan mal. Por eso necesitamos apoyar y llevar al triunfo a Ricardo Anaya. Porque solo desde ese trabajo coordinado de la Presidencia de la República y lo que vamos a hacer en la ciudad vamos a poder regresar a esta ciudad, a esos primeros lugares. Acuérdense ustedes, esta ciudad ha sido durante muchos años la ciudad más segura de nuestro país y yo me comprometo, cuando llegue con el apoyo de ustedes a la jefatura de gobierno a ser de esta ciudad la ciudad más segura de todo nuestro país. Lo vamos a hacer con ustedes. Ustedes, ustedes nos van a ayudar a pasar la voz. Claro que se pueden. Y también, también es muy importante, otra cosa que necesito que me ayuden a pasar la voz. ¿Cómo lo vamos a hacer? La mejor forma de hacerlo, además de lo que tiene que ver con policías y con todo esto que ya sabemos que vamos a hacer, y ya se los comenté, necesito que me ayuden a decirle a la gente que lo vamos a hacer, que vamos a recuperar la seguridad protegiendo a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Es lo más importante que podemos hacer. Y yo me reuní hace ya algunos días, estuvo con nosotros Ricardo Anaya, estuvimos con 20.000 mujeres de esta ciudad y pudimos platicarle a esas mujeres cómo las vamos a ayudar. Necesito que me ayuden a pasar la voz, que les digan que no es con un programa social nada más, que es con un plan general de acción para las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la diferencia con un programa social? Son muchas acciones encaminadas a ayudar a las mujeres. Es muy importante que me ayuden a defender este programa porque los de Morena están muy enojados, están descalificando este programa y ya salieron a decir que es una ocurrencia, que no es cierto que lo vamos a poder hacer. ¿Qué fue lo que anunciamos? Esa reunión que tuve con mujeres, les pude decir que vamos a ayudar a la gente de esta ciudad. Un millón de hogares de esta ciudad están encabezados por mujeres jefas de familia. No quiere decir que sean madres solteras, quiere decir que son las que llevan el dinero y el sustento a la casa, a veces con el marido enfermo o a veces el marido no tiene trabajo, pero somos las mujeres las que sacamos adelante a la familia. ¿Qué anunciamos para las mujeres de la ciudad? ¿Qué anunciamos para las mujeres de la ciudad? Anunciamos algo que es muy importante, la red de estancias infantiles más grande que nunca antes hayamos tenido en el país, guarderías y estancias infantiles por toda la ciudad como nunca antes las habíamos visto porque necesitamos cuidar a los hijos. Les anunciamos también que cuando llegue la jefatura de gobierno, todas las empresas de esta ciudad que tengan más de 20 trabajadores van a estar obligadas a abrir un espacio como estancia infantil para recibir a los hijos de los trabajadores y de las trabajadoras. Ese es un compromiso que hicimos también. El gobierno les va a ayudar, les vamos a apoyar con incentivos fiscales, pero se van a comprometer a hacerlo. Les anunciamos también, les anunciamos que vamos a desarrollar también una escuela para padres de familia. Es muy importante porque nos preparamos para muchas cosas, pero no siempre nos preparamos para ser papás. Necesitamos prepararnos y saber qué se requiere para nuestros hijos y para que les vaya bien a nuestras hijas. Por eso anunciamos esta escuela para padres de familia y anunciamos también la red de trabajadoras sociales más grande que hayamos tenido en la ciudad. Les quiero decir qué van a hacer esas trabajadoras sociales. Esas trabajadoras sociales van a visitar todos los hogares de esta ciudad. Y ustedes saben que el gobierno de esta ciudad tiene el tamaño para hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a confirmar que todos los niños estén en la escuela y que los niños no vivan maltrato infantil. Que los jóvenes no estén pegados a las adicciones. Porque les quiero decir también con toda claridad y necesito que me ayuden a pasar la voz. Y ustedes ya me conocen, saben que tengo muchos años trabajando por las mujeres, por los niños y por los jóvenes. Y por eso se los digo con claridad, cuando llegue a la quepatura de gobierno, todo el mundo debe estar informado que en esta ciudad ser padre va a ser motivo de muchos derechos, ser papá o ser mamá, pero nos vamos a encargar de que en esta ciudad todos los padres cumplan con sus obligaciones con los hijos. No vamos a permitir más hijos abandonados en esta ciudad. Así que aquellos que les gusta mucho tener muchos hijos, nos da mucho gusto, pero de una vez les digo que se vayan preparando para mantenerlos. Porque en esta ciudad van a poder tener los hijos que quieran, nada más que los vamos a obligar a que nos mantengan. No van a seguir abandonando a los hijos en esta ciudad, porque va a haber repercusiones. Y la otra noticia, la otra noticia que le dimos a las mujeres y que necesito que me ayuden a pasar la voz, a ese millón de hogares que hoy nos encabezan las mujeres, les vamos a dar una transferencia económica de 2.500 pesos mensuales a esta emisión de hogares. Necesito que me ayuden a pasar la voz. Ya salieron, ya salieron en conferencias varias veces esta semana los de Morena. A decir, muchas gracias, salieron a decir que este programa no va a funcionar, que no es cierto y que no va a haber dinero que nos alcance. Necesito que me ayuden a refrescárselas. La memoria, la memoria, la memoria, la memoria, nada más. Necesito que les refresquemos la memoria, que les recordemos que lo mismo nos decían del programa de adultos mayores, ¿se acuerdan? Nos decían muchos que no iba a alcanzar, que no iba a funcionar y que no le iba a servir de nada a los adultos mayores. Por cierto, ese programa se lo quieren adjudicar a una sola persona. Yo les quiero recordar que ese y todos los programas sociales que tiene esta ciudad nacieron en el PRD. Que no se los olvide, me ayudan a recordárselos, ¿verdad? Bueno, pues este programa para jefas, para las jefas de esta ciudad, es muy importante decirles que claro que nos va a alcanzar. Y le vamos a cambiar la vida a las jefas de esta ciudad. Es muy importante. ¿Cuántas de aquí son jefas? ¿Todas estas son jefas? ¿Y cuántos tienen jefas? Todos tenemos jefas, ¿no? Bueno, pues para ellas va a ser nuestro principal apoyo. Y para aquellos hombres que luego nos andan reclamando, porque luego me encuentro algunos... Me encuentro algunos hombres... Muchas gracias. Me encuentro algunos hombres que me dicen que nada más apoyamos a las mujeres. Les quiero recordar que cuando apoyamos a las mujeres, cuando las mujeres están bien, las familias están bien. Porque cuando una mujer tiene dinero en las manos, el dinero se convierte en alimento, en educación, en medicina. Por eso vamos a ayudar a las mujeres de esta ciudad, porque es la forma de ayudar a las familias de esta ciudad. ¿Me van a ayudar a defender este programa? ¿Vamos a ir con todo? Bueno, pues les quiero decir, les quiero decir, amigas y amigos, no tengan duda, los necesito hablando del frente en todas las calles y las casas de esta ciudad. Los necesito hablando de Ricardo Anaya. Que la gente sepa que es un hombre joven, valiente, brillante, y que los tiene muy enojados porque a Ricardo Anaya y a Alejandra Barrales no nos van a doblar. Vamos a llegar al triunfo. Necesito que me ayuden a pasar la voz. Necesito que le digan a la gente cuál es la historia de Alejandra. Que le digan que es muy importante. Cuando yo les hablo de que a esta ciudad no le sirve una mujer que pida permiso, no lo digo hablando de cosas en lo personal. Lo digo pensando en una ciudad tan grande como esta. Es una ciudad que tiene retos muy grandes. Y yo les quiero pedir que inviten a la gente a revisar la trayectoria de la otra candidata y la trayectoria de su servidor. Y lo que ustedes van a encontrar es cómo respondemos cada una de nosotras cuando hay problemas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se soltó la lluvia de atrás? ¡Cómo! Acuérdense que este proyecto va contra viento, lluvia y marea. Así que hay que aguantar. Bueno, les quiero decir les quiero decir que es muy importante su apoyo. ¡Sí! 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 Así es. Ni la lluvia ni el viento detienen el movimiento. Así es. Bueno, necesitamos que inviten a la gente a revisar la trayectoria de la otra candidata y la trayectoria de su servidora. ¿Qué es lo que van a encontrar en esa trayectoria? Algo muy importante. ¿Qué hemos hecho cada una cuando enfrentamos problemas? Y yo les puedo decir con toda caridad y ustedes lo pueden probar. Cuando yo he vivido crisis, cuando yo he sabido que mi gente está viviendo una crisis como la que vivimos recientemente en el PRD, ¿se acuerdan? Cuando llegué a la presidencia nacional del partido, ¿se acuerdan que vivimos una de las crisis más grandes del partido? Bueno, ¿qué hice cuando me convocaron para ir a la presidencia del partido y cuando supe que mi gente me necesitaba? Me eché para adelante y dije, claro que sí le voy a entrar porque mi gente me necesita. Les di la cara, me puse al frente, trabajé y aquí está el PRD. Más vivo que nunca y listo para ganar la jefatura de gobierno y la presidencia de la República. Eso fue lo que yo hice. Pero ahora les quiero decir también qué fue lo que hizo o qué es lo que ha hecho la otra candidata cuando hay problemas. Porque también ya los vivió. Esta ciudad vivió una crisis muy grave el 19 de septiembre. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Bueno, esa candidata es jefa delegacional con licencia de Tlalpa y esa candidata cuando su gente vivió la crisis de los sismos cuando la necesitaron lo que hizo fue echarse a correr. Se escondió y nunca se puso al frente para sacar adelante a la gente a la gente que la necesitaba. Eso no lo digo yo. Eso está documentado y por cierto, hoy está abierto un proceso judicial que todavía tiene pendiente y que yo ya les dije con toda seguridad. Cuando llegue la jefatura de gobierno le vamos a hacer justicia a la gente que perdió a su familia en los sismos del 19 de septiembre. Esa es la diferencia entre una candidata y la otra. Por eso necesito que me ayuden a pasar la voz. ¿Me van a ayudar? ¡Sí! ¿Vamos a trabajar con fuerza? ¡Sí! Yo estoy segura que lo vamos a lograr. Y les quiero decir por qué estoy segura para terminar con esta intervención. Estoy segura que lo vamos a lograr. Pero lo más importante los del otro proyecto los de Morena también saben que lo vamos a lograr. ¿Y saben por qué se los digo? Porque el día de ayer que vinieron a pasear a la candidata de Morena por algunas de nuestras delegaciones estuvieron diciendo que hay que prepararse para el fraude que va a hacer el frente en la ciudad. Yo les quiero decir para que nos oigan fuerte en claro los del otro proyecto que aquí están los amigos de los medios de comunicación que no se equivoquen que no ofendan la inteligencia de los capitalinos. En esta ciudad la gente vota con conocimiento de causa y qué bueno que sepan que van a perder y que quieran justificar un fraude. Aquí no va a haber fraude. Les vamos a ganar a la buena para que no empiecen a querer tener ninguna camisa ni mucho menos. Vamos a ganar como hemos ganado a lo largo de estos 20 años con el apoyo de hombres y mujeres libres en la ciudad de México. ¿Verdad que lo vamos a hacer? ¿Verdad que vamos a ganar? Vamos con coraje, vamos con fuerza, vamos con energía que no quede duda, que viva el frente, que viva Ricardo Anaya, que viva la delegación de los temas, que viva la ciudad de México. Hasta la victoria muchas gracias.